Renuncia el ministro de Economía de Ecuador. Simón Cueva presentó el martes su dimisión, al igual que otros tres miembros del gabinete, tras las protestas de indígenas contra el alto costo de vida. También dejarán su cargo los responsables de las carteras de salud Jimena Garzón, de Transporte y Obras Públicas Marcelo Cabrera y de Educación Superior Alejandro Rivadeneira. Un portavoz del Ministerio de Economía dijo que la salida de Cuevas se debe a una decisión propia que fue tomada hace un par de meses. El gobierno de Ecuador afrontó dos semanas de protestas encabezadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas. Los manifestantes bloquearon carreteras y marcharon en varias ciudades exigiendo la reducción de los precios de los combustibles. El presidente Guillermo Lazo se salvó de ser destituido por el Congreso, donde una oposición mayoritaria pero dividida lo responsabilizó de la crisis política. Las movilizaciones, que dejaron seis muertos y más de 600 heridos, cesaron tras la firma la semana pasada de un acta de paz, en la que el Ejecutivo se comprometió a bajar hasta en un 8% el precio de los productos energéticos. El gobierno también aprobó otras compensaciones para campesinos, en medio de una crisis económica a causa de los bajos precios del petróleo y agravada por la pandemia. Según el Banco Central, los 18 días de protestas dejaron perdidas por unos mil millones de dólares, de los cuales 225 millones corresponden al sector petrolero.